A ver, ¿qué vamos a hacer con Adriana el día de hoy? Pues la sección de hoy se llama Brazos sexys en la comodidad de su casa. ¡Wow! Mira, mira, el conejito, mira. ¡Epa! Pobre marido tuyo. Y es muy sencillo. Todo se va a hacer absolutamente en el suelo. Y el primer ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio que va a permitir tonificar los tríceps. Parece una lagartija normal. Sí. Pero la variación consiste en que los codos, si se fijan, los codos están apuntando hacia afuera. Al apuntar hacia afuera, la estimulación se va a ir directamente en el tríceps. Sí, se ataca rápidamente directamente en el tríceps. Baja lentamente casi el pecho llegando a la altura del suelo. Por favor, Adriana. Después va a subir lentamente. Ahora sí. Recuerden, hay que inhalar y hay que exhalar. Hay que tener mucho control, mucha fuerza. Déjame ayudarte, Adriana. Mira, sí. Este ejercicio es el que es para intermedios. Y si lo quieren hacer para avanzados, es como lo está haciendo Carlitos. Pero, Adriana, yo quiero ver a Adriana haciéndolo avanzado. A ver, Adriana. El secreto va a ser bajar hacia la altura del pecho. Eso. Vuelvo a subir lentamente. Ahí estoy contrayendo mi tríceps. Vuelvo a bajar lentamente. ¿Ahora subes? Subo. Exactamente. Me está haciendo resistencia extra. Ajá. ¡Uh! ¿No? Un poco más. Dale que tú puedes. Excelente. Al hacer esto hay un poco de resistencia. Este estamos tonificando el tríceps, ¿no? Ahora, el siguiente ejercicio va a tonificar también. Es una parte que es un poco problemática en las mujeres. Normalmente cuando se ponen un vestido se quejan de que se cuelga esto. O cuando dicen adiós también. O cuando dicen adiós también, las reinas de belleza. Pero al bajar esto, ahí está tonificando su tríceps. A subirse, contrae. Es muy importante subir y apretar. Adriana, sube. Apriétalo realmente. Apriétalo duro. ¿Pero que aprieta qué, compadre? Bájalo el tríceps. Ah, ok. Cuando dice apriétalo, apriétalo duro. Aprieta duro el tríceps. Vuelve a bajar a la posición inicial. Respiramos. Al subir, inhalamos. Al bajar, exhalamos. Mucho control. Mucha estimulación. Muchas veces la gente está más concentrada en las repeticiones. No importa tanto las repeticiones. Si no importa la calidad del ejercicio. La forma de cómo se hace. La forma de que se haga estricto. Que realmente puedan comunicarse una conexión entre lo que es la mente y el cuerpo. Sí, Adriana está con esa sonrisa como de que ya, por favor. Está muy conectada mente-cuerpo. ¿Qué es lo que queremos aquí? Conexión mente-cuerpo. Bajamos lentamente. Volvemos a contraer el tríceps. Y esto les va, las mujeres no tengan miedo de qué hacer. Eso se van a poner como nosotros fuertes. Al contrario, se van a poner femeninas, estéticas. Y tonificadas. Y de lo que se trata esta sección, brazos sexys en la comodidad de su casa. Muy bien. Muy bien, Adriánita. Muchas gracias, Adriánita. La pobre Adriánita. Véngase para acá. Pero mira, el premio es cómo quedó. Mira, mira. Ahí está, el conejo. Ah, él tenía que hacer eso. Yo no, yo mejor me voy. Pero te voy a dejar con la vererita aquí para que te dirijas a tu público, mientras que yo me uno aquí a Ofelia. ¿Qué? Adelante. Algo que es muy importante cuando hacemos ejercicio es acompañarlos siempre de una muy buena nutrición. Y el tip de hoy que les voy a dar es que empiecen a consumir un alimento que es muy barato, muy económico, y a mí me encanta que es la tilapia. Lo pueden hacer asado, hervido. Recuerden, no utilicen aceite. Traten de comer todo lo más hervido y asado. Y el resultado que va a ser, va a ser un patrillo muy nutritivo, muy delicioso, fácil de cocinar, y lo pueden variar con muchos otros alimentos. Entonces, el consejo de hoy es, consuman pescado, consuman tilapia. Y recuerden, el tener un buen físico no requiere invertir mucho dinero, sino llevar una dieta sana, equilibrada. Y lo más importante de todo que les digo es, inteligente.